Bueno, en videos anteriores vimos inversiones de, o sea, primera inmersión, segunda inmersión. Ahora voy a explicar, voy a dar algunos ejemplos de acordes con tercera inmersión. Es decir, son acordes de séptima, generalmente séptima dominante, en los cuales se coloca como nota más grave su séptima menor. Si invierte los más siete, es decir, los acordes mayores con séptima mayor, sí, se invierte también, por ahí es más usual encontrarnos con estos acordes dominantes con su séptima invertida. Así, bueno, pasemos a ejemplificar en la guitarra. Bueno, tomemos como ejemplo el do mayor con séptima menor o do dominante directamente. Conocemos esa estructura, que es así, es decir, marcamos la séptima menor del acorde, que sería el si demol, lo tenemos ahí, esto es trasladable a cualquier altura. Esto es lo bueno que tienen los acordes con séptima, ¿no? Que se pueden trasladar sin hacer la cejilla, tocando solamente las notas que estamos haciendo ahí, ¿sí? Bien, si demol la nota más grave habría que hacer para que sea tercera inmersión. Entonces, esto es un acorde dominante, do dominante, o la forma de acorde dominante directamente, ¿sí? Ahora, si queremos llevar este caso, en este caso, en el ejemplo, si bemol como nota más grave, busquemos el si bemol en la guitarra como nota más grave. Vamos a tener acá sol, la, la sostenido, si bemol, ¿sí? Entonces, bueno, esto es si bemol. ¿Qué otras notas tiene do mayor? La otra nota que tiene do mayor es mi, está acá, en quinta cuerda. La otra nota que tiene sol, que está acá, cuarta cuerda. La otra nota es do, acá, tercera cuerda. Y mi acá, en segunda cuerda. ¿Sí? Entonces, tocando todas las notas, menos, menos la primera cuerda. Este acorde, ¿sí? Que muchos, lo habremos hecho muchísimas veces y no sabíamos que era un acorde mayor con séptima menor, directamente un acorde menor séptima, en el cual se pone como nota más grave su séptima menor. Es decir, es un acorde dominante con tercera inmersión, directamente. El si bemol es justamente el característico de este acorde dominante. Bueno, y esto es trasladable a cualquier altura, ¿sí? Y acá la tónica va a estar indicada por la tercera cuerda, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sería un sol sostenido, séptima con tercera inmersión, ¿sí? Esto sería, por ejemplo, la con tercera inmersión, la séptima con tercera inmersión. Es decir, la tercera inmersión solamente aplicable al acorde de séptima. En este caso, séptima menor es. Y probemos con una séptima mayor. Es decir, acá, por ejemplo, tenemos una séptima mayor, ¿sí? Indicado acá el si. O directamente ahí con la séptima en la cuerda, ¿sí? Esta forma... Es una séptima mayor. Y queremos llevar este si como nota más grave. Y bueno, se puede hacer. Si acá teníamos este acorde... Este acorde así... Vendría a ser justamente... Un acorde mayor, ¿sí? Con séptima mayor... En tercera inmersión, ¿sí? Trasladable a cualquier altura, ¿sí? Y ahí no sé... Y el único si que va a haber es justamente acá en la sexta cuerda. No lo hacemos otro si, ¿sí? Podríamos hacerla acá, pero ya se nos complicaría. Bueno, busquemos otro si bemol... Siguiendo con el ejemplo de do mayor... Que no sea sexta cuerda. Y bueno, tenemos la quinta cuerda acá. ¿Sí? Si bemol. Busquemos las otras notas del acorde de do mayor. Tenemos mi... Tenemos sol... Tenemos do... Y tenemos mi acá también. Pero puedo tocar directamente hasta la segunda cuerda. Esta forma... Puede ser tranquilamente un acorde... El acorde de do mayor, en este caso, con séptima menor... En su tercera inmersión, ¿sí? Es decir, llevar la séptima menor... Llevarla como nota más grave. ¿Esto es trasladable? Sí. Hay que cambiar las ubicaciones de los dedos, en todo caso. Tenemos ahí... Si cambia la ubicación de los dedos... Ahí... Y hacemos ahí... Apoyamos ahí, en este caso... El sol sostenido. ¿Cuál es la tónica acá? Tenemos acá en segunda cuerda, ¿sí? Do sostenido, ¿sí? Sería do sostenido... Con tercera inmersión... Re sostenido con tercera inmersión... Cuando yo hablo de tercera inmersión, ya estoy suponiendo... Que es un acorde de séptima, ¿sí? Mayor o menor. En este caso, menor. ¿Sí? La séptima. De esta forma, ¿sí? Esto es muy difícil de acordarse de memoria, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que vayan indagando, investigando los acordes, sabiendo las notas en la guitarra, ¿no? Bueno, busquemos otro si bemol, ¿sí? Busquémoslo en la cuarta cuerda. Acá hay un si bemol, ¿sí? La sostenido, si bemol. Bueno. ¿Qué otras notas tiene do mayor? Tiene mi, que está acá. Tiene sol, que está acá. ¿Sí? Y tiene do, que está acá. Entonces, podríamos hacer así una media cejilla. Esto, seguramente lo hemos hecho muchísimas veces. Y es un acorde mayor con tercera inmersión, ¿sí? También. Es decir, un acorde dominante con la séptima menor, en este caso, invertida. Trasladable a cualquier altura, ¿sí? Bueno, esto sería, básicamente, la forma, ¿no? De estos acordes de séptima menor, en su tercera inmersión, digamos. Tenemos todos acordes mayores en tercera inmersión. Un acorde menor, tercera inmersión. Y, bueno, acá teníamos un acorde mayor, que está indicado acá el mi. Recuerde que, en el caso de do mayor, el mi bemol marca que el acorde es menor. Entonces, si hacemos ahí, llevamos este mi a mi bemol. Y estas dos notas juntitas ahí, ¿sí? Con la cejilla ahí. Esto sería, directamente, un acorde menor en su tercera inmersión, ¿sí? O sea, un acorde menor séptima con la séptima justamente invertida. Esa nota más grave. Que la séptima está acá, en si bemol, ¿sí? O sea, acá tendríamos el do menor, ¿sí? Y el do menor, acá con si bemol, ¿sí? Este acorde, ¿sí? Es un do menor con séptima menor, ¿sí? Que también lo podemos hacer acá. ¿Sí? Pero, bueno, así es como se armaría. Y acá, si tenemos acá, por ejemplo, tendríamos que llegar hasta acá, ¿sí? Para hacerlo invertido. En el caso de do re, bueno, esta es otra forma muy común, ¿sí? El re séptima es esto. Tenemos acá el do, como es la séptima menor. Pero al menos de tocarlo acá, este do, tenemos que tocarlo como nota más grave. Entonces, tenemos do, tenemos re, tenemos la, ¿sí? Tenemos fa ahí, ¿sí? Ahí, fa sostenido, ahí. Entonces, esta forma, en este caso puedo tocar el re al aire acá, o si quiero trabajarlo, o sea, se nos complicaría. Entonces, tocamos solamente las tres pinoas de abajo y la quinta cuerda. Podemos trabajar con cejilla directamente ahí. Esta forma también es un acorde es un acorde mayor en tercera inmersión, ¿sí? O sea, un acorde mayor con séptima menor con su séptima invertida, ¿sí? También, a cualquier altura se puede trasladar. Y acá la tónica está indicada justamente por esta, por la segunda cuerda, ¿sí? Bien, otra forma, bueno, el acorde es re menor, ¿sí? Re menor séptima, dijimos que es así, de esta forma. Tenemos acá el do, está marcando la séptima menor. Es acá fa natural, indicando que el acorde es menor. Y acá lo mismo, podríamos hacer el do, acá, como nota más grave. Entonces, esto, esta forma, podría ser, tranquilamente, un acorde menor en su tercera inmersión, ¿sí? O un acorde menor séptima, o un acorde menor con séptima menor con su séptima menor invertida, ¿sí? ¿Sí? Tocamos solamente la quinta, la tercera, la segunda y la primera, ¿sí? Trasladable, así, sin tocar la cuarta. A cualquier altura, ¿sí? Bien. Bueno, así, un montón de ejemplos puedo dar, pero se me están viendo ejemplos, se me caen de la cabeza los ejemplos, pero no lo pienso en el momento, esto no es nada planificado, y bueno, son los acordes que me van ocurriendo ahora, pero seguramente va a haber muchos más que vamos a ir buscando, ¿sí? En otros videos seguramente vamos a ir viendo más en detalle los acordes. Yo acá estaba viendo un pantallazo general de cómo serían estos acordes invertidos. ¿sí? ¿sí?